Para todos aquellos y dedicada a los hijos también del maíz, esta rola que se llama Dando el Roll. Y desde mañana al despertar, trato a mis párpados encerrados para que puedan girar, la luz de un nuevo día, que nueva aventura me ha de esperar. Estoy de pie, observando por la ventana, mientras me fumo la duda, que se me escapa por el suelo. Rendo, rasco mis partes, de pronto me sigo renovando, en tu segundo aire, con mi calzón agujeado. Listo estoy, para salir a rolar, en este lugar entre más recorro más descubro, cosas de jamás pensar y contar. Extraño un personaje sitio, tan distinto, que hace de este un ecléxico lugar. Salgo de casa, con gran ánimo y contento, dando el primero paso, un piso, una caja de un perro. Dejo sin remitente para devolverlo, como regalo para deleite de su dueño. No sé cuantos obstáculos tendré que sortear, explorando las calles de esta gran ciudad, siguiendo mi camino, no, 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 no pararé de rolar. En este lugar, entre más recorro más descubro, cosas de jamás pensar y contar. Extraño un personaje sitio, tan distinto, que hace de este un ecléxico lugar. En mi vida yo decido, lo que quiero y lo que no, mientras sigo paso a paso. Tanto el rol, en mi vida yo decido, lo que quiero y lo que no, mientras sigo paso a paso. Tanto el rol. En mi vida yo decido, lo que quiero y lo que no, mientras sigo paso a paso. Tanto el rol, en mi vida yo decido, lo que quiero y lo que no, mientras sigo paso a paso. Tanto el rol, en mi vida yo decido, lo que quiero y lo que no, mientras sigo paso a paso. Que lo que no, mientras sigo paso a paso, tanto el gol, en mi vida yo decido, que lo que no, mientras sigo paso a paso, tanto el gol.